Porque llega septiembre y todos, al igual que Elizabeth, pensamos en la cueca, las empanadas, los anticuchos y el terremoto. Este año, eso sí, en casa, porque a seis meses del inicio de la pandemia en nuestro país, las condiciones sanitarias no nos permitirán celebrar las fiestas patrias como antes. Y ahora con esto no se va a poder salir, hay que estar en la casa nomás con la familia y con el resguardo necesario. Sí, lamentablemente la gente que le gusta la fonda, yo creo que lo mejor que hay que hacer es cuidarse, quedarse en familia y hacer algo más o menos pequeño. Y ahora van a ser un poquitito más reducidos, pero igual lo vamos a compartir. Pero por si aún quedan dudas, los eventos y las fondas están prohibidas en todo el país. Por lo mismo, para celebrar de alguna manera, independiente de la fase del plan paso a paso en la que cada comuna se encuentre, incluso aún en cuarentena, se habilitará un permiso especial en la comisaría virtual. Se puede visitar a familiares hasta un máximo de cinco personas. Es decir, yo puedo recibir en mi hogar durante el día viernes, sábado y domingo de estas fiestas patrias a cinco personas. Y en lugares abiertos hasta diez personas. Pero hay especialistas que no están de acuerdo con las autoridades. En Chile aún nos encontramos en una fase de transmisión comunitaria. Suspender las cuarentenas cuando existe transmisión comunitaria, consideramos que es un error que puede poner en riesgo el control de la pandemia en nuestro país. Pero ojo que este permiso es dentro de la misma región, porque además el gobierno ya anunció otras medidas. Que se va a establecer un cordón sanitario en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Temuco y Padre Las Casas. Que está plenamente vigente la medida de prohibición a la segunda vivienda. También se anunció el avance a fase de transición de las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, Recoleta, San Ramón y La Granja. Actualmente son 15 las comunas de la región metropolitana que aún se encuentran en cuarentena y que suman cerca de 3 millones de habitantes. Con el anuncio de hoy serán 37 municipios que ya han avanzado a la fase 2 y 3 del plan Paso a Paso, sumando 5 millones 200 mil personas. La Cisterna ya prepara sus calles para iniciar esta etapa. El COVID-19 sigue en todos lados, han bajado las cifras. Y tenemos que actuar con la máxima responsabilidad en las familias, al interior de nuestros hogares, en el barrio. Estamos marcando todas las zonas comerciales. Mientras las comunas avanzan, se espera que el viernes se entreguen los detalles del plan Fondeate en Casa, por una celebración que este año será diferente, pero que llama a la responsabilidad de todos para evitar posibles rebrotes.